Me está suipeando un conejo Espera, espera Espera, espera, espera Tiene Shaker Bunch Es más rápido ¡El malo! ¡Estúrdi with the policy! Efectivamente Chicos, gracias a mis colegas de Playstation Vamos a poder disfrutar estos días De la nueva ciudad de Nueva York En la aventura de Miles Morales y Peter Parker Estoy seguro que vamos a disfrutar un montonazo De la aventura del trepamuros con el traje negro Veremos como lo va cambiando Veremos como influye la vida de la gente de su alrededor Y podéis disfrutarlo todos Ya en vuestra Playstation 5 Así que de verdad, dadle muchísima caña Muchas gracias a mis colegas de Playstation Por cederme el juego con antelación Para poder crear contenido Para poder hacer cosas tan chulas como esta Y si seguro que vais a disfrutarlo todos Recordad chavales Marvel, Spiderman 2 Ya disponible Buenas señores ¿Qué tal estáis? Yo soy Vlog Bienvenidos Al canal Bienvenidos en esta serie Que me está absorbiendo el alma ¿Dónde estamos? Fíjate, CiroTú Estamos en Pokémon Tris ¡Loque! ¡Alegría! En el anterior capítulo solo murieron cuatro Creo que es el episodio Quitando el primero o los dos primeros Que menos muertes he tenido, chavales Así que No me puedo alegrar menos Ya, pero yo sí me alegro por mí, chavales Así que belísimo Vamos a comenzar el episodio de hoy Que se vienen cajitas Y vienen muertes Y vienen cositas, eh O sea, lo de empezar un luchito feo El chavo no lo entiende Nunca está en la sintonía del equipo Estoy en un árbol bien bonito De daño secreto Porque eso estoy dañando secretamente Vámonos ¡Ale! No, daño secreto no es ningún secreto Creo que se palpa en el ambiente No hay ningún secreto Que eres una rata Por cierto, CN ¿Copiarme? ¿Habes de la tarjeta de entrenador al revés? Bien, ¿no? Lo has visto en el anterior capítulo Chamor ¿Quieres que asuma que eres mi padre? Me copias, me copias Vale, venga Yo he empezado en el tamaño de un Wither Vale, venga ¿Qué te parece si antes de comenzar Tiramos las cajitas Que la gente está esperando Las cajitas, eh Ah, bueno, bueno Os voy diciendo que tenemos un combate doble Para calentar el capítulo ¿Vale? ¡Oye, Bo! ¡Qué místico! ¡Cajas etéreas! A ver Venga Sufleamos un poco Que tampoco se pierdan las costumbres Eso es Y... Oscar, bro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El 24 Es que no quiero ni plantearlo El 24 Pues toma, directamente Vale Esto está jodido, eh Sí, vaya Vaya, no le puedo creer Que le vaya a quitar el pañuelo A mi Ortega Ah, que no tenía nada equipado ya No puede ser Que le quite el pañuelo a Ortega Ah, que no tenía nada equipado Bueno, pero... Como yo, como yo Si no quiero gastar vallacidra ¿Es esa vallacidra que vas a pillar ahí al lado? Tampoco la vas a poder ¿Pero esto el capítulo? ¿Esto el capítulo? Claro, claro que esto el capítulo Me gustaría que me saliese algo decente En algo, por favor Perfecto ¿Dónde vas? Venga, Ascomor Venga, yo voy a ir a por el... A quemar un Pokémon Venga, por el... Nueve Nueve... De Karim me lo puedo creer Venga 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 Venga, que vas a doble intimidar Y a empezar bien Por mis cojones No Y aquí vengo yo Vaya Que vas a empezar muy bien ese combate doble Vaya, que bien Sí, va a empezar un poquito alterado Vale, a ver, chavales Empezar alterado Vale Entonces Comencemos Tenemos que a Ascomor hay que eliminarle un Pokémon Verás Y además ¿A quién me vais a matar? Es que creo que Quiero matarte a uno de la caja Estaracto Estaracto en intimidad, eh, bro Le matamos al puto Samu Y que tampoco juegue en este capítulo ¿No? A ver, es que es papelillo, tío Si... Le pega un pájaro osado Le pega algo roca Lo parte en ocho Pero... Algo roca no, pero... Vale, pues Sancho está muerto Joder Sí, sí, sí Ese puto pollo que intimida Que es muy pesado, sí Perfecto Pues nada, me hacéis ir a la caja Puercos De locos Pues nada, cortamos No te preocupes Primer corte del día Claro Oscar Brock se lo va a pasar muy bien Claro, que lo va a pasar muy bien Es claro La vida está para eso, ¿no? Es mejor eso como lo hice Mejor eso que... Que... Que te detecten una... Cosa rara en el corazón Y no puedas ni moverte Por la cara, hermano Por la cara, hermano Z, quita la rueda Quita la rueda Por la cara Es hora de un combate Bastante doble Bastante doble Venga, vamos a muerte Qué bien, de verdad Qué bien Estamos Tengo muchas ganas Yo sin objeto, por cierto Por supuesto Yo también, no te preocupes Yo también voy sin objeto Porque no tengo nada Oscar entra Oscar entra Sí, que sí, cállate un momento Soy el único que intenta innovar Metiendo Pokémon nuevos Cada dos por tres Samor No te apetece meter ningún Pokémon nuevo ¿Verdad? Pero sí he dejado He dejado al Galvántula No te apetece No te apetece Estoy cambiando, gilipollas Yo tengo Pokémon para innovar Tú no, vámonos Adelante Yo los metería si evolucionaran Fogonero y a lo malo Es un equipo de sol Bueno, no ha empezado mal Mal del todo Vaya cuchilla solar se viene En 4K Se viene un cuchilla solar Terrible para Demiku Pero es que si lo quito Es fuego el otro Joder Yo la he intimidado Yo también la he intimidado Icefang Tú la he intimidado, crack No, no No la he intimidado Me van a partir el cráneo Como caiga mamabicho O con Adrix No suyo Solar Blade con gema de planta Lo parte, lo parte Lo parte ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Claro que lo parte Gema de planta no, loco ¿Qué dices? Claro que lo parte Gema de planta Vale, de locos Icefang Y por supuesto Esclorofila O sea que da igual Que le haya bajado la velocidad No le quitan nada más Que la mitad de la vida Trampa rocas Me partirá Me partirá turno 1 El guiado que acaba de entrar ahora Ah no Se lo pega Almatep Vale Vale Chavales Tiene un shagizar Joder Con solar power Solar Blade Busteado Hugo Bomba lodo Lo enveneno Tiene el un berry Por supuesto Sigue siendo más rápido Tascada Oh, what the fuck Me he matado de un lanzallamas Me ha matado de un lanzallamas Trampa roca Me pone el cobarde Fuera el Ifero ¿Qué es esto, loco? ¡Tiene un Venusur Clorofilero! Por supuesto Por supuesto Tiene un Venusur Por cuatro Fuera, Dylan Tiene un Venusur Giga Clorofilero Tiene un puto Venusur Para tropearme A mí no fuya, tío Estoy muerto He perdido el combate Venusur Clorofilero La esfera Venusur El Oscar de fondo Hirizando así Increíble Descanse Tiene weatherball de fuego He flincheado Con una isla Fuera Sama Vida esfera Vida esfera Vida esfera Vida esfera Vida esfera Vida esfera Me cago en tu puta madre Charizard Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Al ser múltiples Si te entras en un lado Te quedas solo Qué bien, chavo Qué orgulloso estoy He perdido el combate Rock Slide Y Thunder Punch Vámonos Aireslash Descansen En paz, Mari Joder, chaval Que yo también voy para allá Que yo voy para allá Hostia, Zen Zen, porcito, porcito Queate en el centro Pocamón de Malvalona Cúrate en el centro Pocamón de Malvalona, por favor Que tendremos que hablar de algo Que no sea Cúrate en el centro de Malvalona Te lo pido, por favor Que hay cosas que tenemos que ver, ¿eh? ¿Verdad? Sabemos, tenemos que ver cosillas Hay cositas, hay cositas Hay cositas que ver Sí, hay que ver cosillas Porque hay que ver ciertas cosas Robadme lo que queráis Os pongo en un paquete Al Arbitar Y ya Te aparto al Pupitar Sí, sí Aparto Pupitar lo has entendido bien Es por cuatro A Hamilton También te lo aparto De locos Muy bien La vida está fenomenal De locos Bueno, a ver A ver A ver A ver Yo creo que Él mismo se acaba de negociar Yo tengo dos cráneos Seamor, ¿tú cuántos tienes? Cuatro No, vaya nada Que no he pillado Así que deja llorar No hay diferencia ¿Cómo intenta? ¿Cómo intenta acercarme? No te acerres Vale, pues Zen Has palmao cuatro Trato reglamentario Es que No, no, miento Miento, miento Has palmao Has palmao en corto Has palmao en corto Así que Trato reglamentario es Que te vamos a quitar un Pokémon cada uno Por supuesto Eres consecuente de esto, ¿verdad? Soy muy consecuente de esto, la verdad ¿Podemos terminar ya el capítulo? Vale Eres muy consecuente Eres muy consecuente Y Ya está Espero que disfrutes Que Hamilton vuelve con papá Así que cortes al baje Reestructuras un poquito Y ya está He preparado el dono ya, chavales Chavales Cazadera en la abuela de esta A ver que vamos a salir de la ruta Nadie tiene nada de un poco de ruta Ni nada de esto, ¿no? Zen, ¿dónde vas? No es Zen, ¿qué haces? Ah Pensaba ¿Qué haces? Pensaba que había que entrar Pero si acabamos de decirle la hierba Un rápida Vale Un rápida ya lo tenemos ¿No lo tiene nadie? No tengo yo Un Arcanine Un Arcanine Está capturadísimo Un Hundum Vale, me gusta Un Pokémon de tipo Un Salace Lo tengo Ah, ¿qué va a ser de estos capítulos? Un Coffin de polla Pues nada Lo tengo yo ¿Qué va a ser de estos capítulos? Oye Oye Ya que el creador está No lo quiero, capturadlo Yo no lo tengo Piroar Bueno, pues nada Capturadlo vosotros Y así me intento buscar alguna otra cosa Da igual Si no habrán más Da igual Ay, no lo capturo Cormillo hielo Vale Crunch Vale, colmillo hielo No quiero al Piroar Huyo Crítico Me cago en mi puta madre Vale, vale ¡No! Rito Rápido Lo tenéis vosotros 80 veces Pues nada 85 veces Perfecto, pues nada Capturado Piroar Cae Karimai No lo atrapo Su puta madre Que se va a llamar José María Hermano ¿Centiscons no tiene a alguien? Joder No lo tiene a nadie Es pa' ti Muy bien Pues nada José Grande José Se va a llamar Aferaro Aferaro787 Gracias por comentarme las fotos y las cositas de Instagram Aferaro Seguinos en Instagram, chavales Para Motecito Aferaro Ha entrado He turbeado Pero tú has turbeado, Zen Si has turbeado, entra Nada, nada Yo no lo veo claro hasta que no vea el bar, eh Yo lo dejaría fuera Si has turbeado, entra, eh Le he metido a un crítico a Extreme Speed Le he matado Ah Entonces Entonces No pasa nada Vaya Se va a llamar Gallegos El Centiscons Chavales Cueveamos Cueveamos, chavales Let's go Entra Samu Se Sendaigneamos Primer Pokémon de ruta De la Sendaignea Un Wisin No me cuenta Lo tengo yo Un Magmar Mira Este sí me cuenta A ver Un Cameroon ¿Lo tenéis? No Lo tengo yo Hijo de Venga, venga, venga Me sale ningún Pokémon, loco Venga, va Capturado A ver que me sale Un Turtonator Hostia, dragón Venga Magmar Se va Me cago en la puta madre Un Magmortal Me cago en la madre No lo puedo atrapar Zen, mierda Venga Marqués Barra baja Z Solar Blade Cácturado Turtonator Mierda Hermano Y este se va a llamar Piña Un saludito Piña Hermano Grande ¿Se ha metido a hacer fuerza Para coger los objetos de aquí? Correcto Sí, por supuesto Que se ha metido No lo ha ni dudado Y luego ganará algún combate Y dirá Eso es porque cogí el objeto este Claro, claro Son dos EMTs Dos EMTs que solo sirven Cuando tienes O la hierba única Que no nos van a dar O si tienes la sequía Que tampoco la vamos a tener Esa es tu opinión Gastar un turno en este juego Sin hacer nada Para que te maten a medio equipo No está tan mal Está muy bien Ah, hay 87 montañeras Vamos a por los montañeros Chavales Yuhuu Vale, vale, vale No, es que dudaba No sabía si habrían suficientes montañeros La verdad Para tanta Sí, pero los hay Tan poca acción Los hay Los hay Así que A luchar contra el primero Y esquivar por el segundo Bueno, bueno Os aviso de que hay Una Una Joustera arriba Perfecto Oye, Oscar Por cierto No tendrán ningún objeto Para tus Pokémon ¿Verdad? No debería No debería ¿Verdad? No debería Sería 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 Muy pendiente Sería Un acto Ilegal Que perjudicaría mucho Al bienestar de mis compañeros Por eso No lo va a ver A mí A mí Me perjudicaría No debería haber ninguno Me cago en Tu puta madre Bastión Con tarjeta Tío ¿Tarjeta de qué? Con leech Tarjeta roja Me cambia Me mete a este Me mete a las trampas Hijo de perra 54 de nivel Hostia Está en level cap A ver A ver A ver Tus Pokémon ¿Nada de la Pokémon? No hay nada No hay nada 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 No hay nada No hay nada Genial El hijo de perra Jump kick A volar Para las trampas Para las trampas Para las trampas Macargo Bastantrum Por cuatro Descar Arcanine Bueno Bueno A mí me pega Metal Bulls Descanse en paz Hamilton A mí decide pegarme Metal Bulls En vez de ponerme Las trampas Rojas Claro Claro Tienes más Macargo Y tiene Wickarmor Cuidado Bien Ganamos Al montañero Pero tengo Filtro capich Vale Buen filtro Buen filtro capich Diggersby Ah Un Diggersby Que es potencia ¿Verdad? Bastante potencia Dale Samu Jajos power Hostia Soy gilipollas Soy gilipollas Bodyland Vaya cambio de mierda Acabo de hacer ¿Qué pasa, tío? Samu Una parálisis Vaya mierda de cambio Acabo de hacer Counter Era más rápido No me lo puedo creer Le meto a Counter Y me metí más la espada Pues pega 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 Y ahora si me pega Descanse Pachirgal Hostia Pues estás ahí 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 ¿Eh? Tuteless Bizar Qué más rápido Quick attack No me lo puedo creer Me está suipeando Un conejo Espera 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 Mátalo, por favor Ah, si lo mata No lo mato Body slam Descanse Esteban Me está suipeando Me está suipeando Gastón Tiene Sucker Punch Y es más rápido El malo Le estoy metiendo Sucker Punch Y es más rápido Con el No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chavales 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 ¿Para qué te metes Con ese campista? Porque me lo he comido ¿Qué quieres? Vale Pues Bueno Hablemos los hombres Chamork Pupitar No, no, no Esperas un momento Que Pupitar está en duda Hasta que te pases el combate No, no, no El combate es otro trato Tú ahora has esquipeado ahora Y si el C muere Le robaremos Tranquilo, tranquilo No, no, pero estamos en un combate Calma Ahora mismo Se lo va a pasar Se lo va a pasar Sí se va a pasar Está muy No, 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 no Sí, sacrifica este Mente limpio al de agua Y ya está Vaya Queda uno Ah, hostia Trick room Trick room Tiene Cuellet Pa' qué, abro No tiene Cuellet No tiene Cuellet No tiene Cuellet No tiene Cuellet Ah, bueno Ahora sí tenemos que hablar los hombres Sí, porque encima Zen se ha pasado el siguiente Que esto va a ir fuera de cámara Ese va a ir Vamos a hablar Seguramente ya estaremos Dentro del teleférico O sea, después del negocio A ver, Samor A ver, Samor Porque has esquipeado Has escurreado Pupitar dice Zen Que vuelve para casa ¿Verdad? Vale Y por supuesto Pero por supuesto Matiev vuelve a casa No, no ¿Cuál fue el castigo Que te llevaste tú? En el anterior capítulo ¿Qué palmaste? Ah, no No llegaste a escurrear Mierda No llegué a escurrear Pero tú sí lo has hecho Vaya Matiev Y Pupitar Vuelven con sus Legítimos dueños Toda mi puta madre Así que corte Giga salvaje Y estaremos En el combate doble En el teleférico Estoy Es que se lo pondría Blanco y negro Con su cara De desesperación Chavales Estamos por entrar Al desfiladero Al teleférico Al teleférico Bueno, pero que Al desfiladero Vamos a entrar Al desfiladero, ¿no? No, al desfiladero Es lo que baja Como tus vidas En esta serie Y tu ánimo ¿Sabéis que existe Un porcentaje Extremadamente raro De ver a un montañero Trepando que te saluda? Que por supuesto No va a suceder No, no, no Es rarísimo Es rarísimo Es uno entre cientos No sé cuánto Monte Chimney Chavales Se viene la destrucción Los Grunch Hostia, hay capturas Me gusta Me gusta Venga, va A ver Qué pedazo de Macargo Me voy a comer ¡Oh, Lucario! Hijo de pe... Lo tiene Zen, ¿no? Unicrano No, no ¿Quién tiene Lucario? No tengo nada Lo tengo yo ¿Quién tiene Lucario? Zen tiene un Riolu Ah, no, lo mató Saluto Sí Sí, efectivamente Un poquito de IceFan Esto es una mega Ultra débil, por cierto Pero... Es una mega Congelado de locos Está congelado Está congelado Hijo puta Un Jammo de locos Tío Un Drago... Mierda Un Giga Dragonoide, tío Qué asco, tío De verdad Qué puto asco De verdad Esto es horrible No quiero jugar más Chavales No me vais a ver el pelo En diez días Adrián Se va a llamar Lucario Adrián ¿Qué tal, Adrián? Un saludito Y se va a llamar... Enzarpado Sucio Perro Se va a llamar Sucio Buenísimo, Sucio Perro Sucio Sucio Perro Sucio Perro El Hakamon ¿La ha capturado a alguien? ¡Altaria! Tengo yo al este Mierda ¡Altaria, perro! Perro de agua Mierda, me paraliza Con que el Dornada Capturado, Altaria El Zen, que se ha quedado en esa ruta Zen, que te has quedado No, tranquilito Sin más Al final tampoco me... Bueno, luego Cuando tengas 300 muertes extras Dirás Es que es amor, tío Es que Oscar, tío Tenéis Pokémon en la caja Y yo no No Altaria se va a llamar Crespín Crespín Grande Crespín Rosy se va a llamar Ya sabes que... Samor, dilo tú Tienen que seguirnos... No, 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 no Que lo diga él Porque como no está haciendo Nada de la serie Que diga algo Aporta algo ¿Qué tiene que hacer? Zen, la gente Para tener mote Bueno, tú casi no Porque no has capturado Ningún Pokémon La verdad, pero bueno El resto de personas normales ¿Qué tienen que hacer? Zen, me lo puedes explicar Por favor Venga Vamos a luchar contra los Magma Grunts Tenéis que seguirnos en Instagram Chavales, buenísima No hay nada No explores Entramos por el doble combate de Grunts Vamos para allá Vamos para allá Siguientes seis cuerpos del capítulo Let's go No se sabe, no se sabe Tranquilo No, no se sabe No, no Hablo por mí Hablo por mí Vamos para allá El team Magma, chavales Hablo por mí Dos contra dos Una Celgo y uno Indidí Hostia Indidí no, Indidí no Señor of Final Gambit Ah Cuidado Con campo Sigue Exurge Bastante Muy bien Bastante rico este campo Y knock off al Indidí Acid Spray Me baja la defensa especial Y dicharge Vale Vale Buj buj quitando una absoluta locura Fuera Indidí Esto es mega hort Buj buj A ver lo que me pega Vale, poco efectivo Mega cuerno al Indidí Estrugle bug Me pega todos Salvaje megacuerno de loco Salvaje megacuerno de loco Vale Un miaustic Un miaustic Cuidado Expandir Estoy todo el día Dragando ping Ah no No me lo puedo creer Un cráneo Un cráneo Un cráneo Doble cráneo Doble cráneo Y esto Vale El miaustic El miaustic Hay que centrarse en el puto miaustic Vamos Hay que centrarse en el puto miaustic Encore Me ha encoreao Me ha encoreao Expanding force La aguanta ¿Verdad? La aguanta La aguanta La aguanta La aguanta Si no es crítico Si no es crítico Esto estoy jodido Claro Wigness policy ¿Quién? El sauk Claro Sauk Wigness policy Estoy jodido Estoy jodido Mystical Sparrow Fuego místico Fuera Excelgor Queda uno Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Cross poison Y sauk El miaustic es rápido ¿Verdad? Close combat Lo aguanto Sauk Vamos El miaustic Es bastante lento No es rapidísimo Solo dos bajas Bueno No está mal Hermano Aquí va a haber doble caos Dos bajos Doble caos Doble caos Hay que volver a curar Y dejarlo muertos Va a haber doble caos Aquí Espanding force Se viene de locos Pero No hay que sacrificar Hay que sacrificar Hay que sacrificar Hay que sacrificar Thunderbolt De miaustic Y aquí Zenhid Va Doble caos No pasa nada Ha sido un doble caos Que ha dolido Ha dolido mucho Y aquí tenemos que meter Un moon blast Obelisco Y aquí Un dragón Venga Vamos Primer combate Sturdy Sturdy With the policy Sí Efectivamente Por favor Por favor Giancarlo No fallas avalancha No He trago un clau Vale Admin Tabita Is here Aquí lo tenemos Este hijo de puta Es un giga admin Yo creo que no Yo creo que está arriba No Arriba está el magno Ah ese este Sí Arriba está el magno Ya Ve entrando C Ve entrando Que te gusta mucho Estar en el menú Ve entrando Chivato Venga De locos En el tabita de los cojones Tendrá 6 pokémons Chavales Sí 100% Cuánto está la cuota ¿Cuánto está la cuota? 1-1 Yo digo 5 A ver Tuma 5 Se han portado Tabita Es un santim Claro Para ponernos en el sol Y jodernos un poco ¿Verdad? Y nerfearlo Para nada Un santim Como el que me ha deleteado Garra rápida Torco Lanzallamas en sol Su puta madre Rayo Bueno Lo aguantas Lo quieres aguantar Un poquito Ortega Dale ruptura La madre que me parió High cost power Lo mato Crítico Menos mal Crítico yo No tú lo veáis Contra la Admin No tú lo veis Contra el Admin Tampoco me gustaría jugar Full turbo El capítulo Un Espeón Big Dremont Solar Blade Por supuesto Espeón psíquico No lo aguanto ni de coña Para que vea preguntando Pero claro Vámonos Blitzlife Tiene buena airball Meteorobola Entra Matiev ¿Has visto lo que me ha pegado De Meteorobola sin stab? Sí Te ha pegado salva Te ha pegado salva El centínea por ciento Villa muerto Y no le mato Hacemos knockoff Dancing Bueno Dancing A ver No tiene sentido Lo salvaje que me ha pegado Sin sentido Chavales Chavales Descanse Adiós El Espeón Es una puta locura ¿Quién es más rápido? ¿Qué más tiene? Puede ser más lento ¿Verdad? Un víctibre Chavales me suipea Me suipea el Espeón Bueno no me suipea Porque se muere por la vidasfera Pero Voy a meter a Vitellio Como cebo Y cambiarse la fin Solarable Chavales Joder Tío Tiene Sleep Powder De verdad Qué asco Mándame al PC ya Es increíble Mándame al PC Ya está Loco Qué pasada Tres Pokémon Restantes Un Armaldo Dale Vitellio Este tiene trampa rocas Qué asco más grande Dual Winbet Por favor Mételo un crítico Tienes el palo No le quito nada Terremoto Y tiene restos Se quita No cough Fuera restos Terremoto Aguanto He sacrificado todos los putos Pokémon Por Leaf Blade Tengo el palo Tengo el palo Tengo el palo No le meto crítico Terremoto Descanse Vitellio Puta madre Tío He sacrificado todos los Pokémon Cuando Fuera Armaldo Quedan dos Victribble Ese te va a hacer un destrozo Hostia Un putísimo destrozo Y tanto es Me mata A mí A mí mirad dónde me han dejado Me mata Me mata Me mata Vale 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 Espera 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 Si es que tenemos Es que me lo podía haber pasado Lo que pasa es que he sido gilipollas Solar Blade en Sol Espérate Weather Ball en Sol Descanse en paz He escurreado Hemos escurreado contra el Admin Si Ni siquiera contra Magno No, no Y ahora vamos a ver a Magno Ya En corto Es como vamos a por Magno Si no tengo Pokémon vivos No, no En corto Vamos con seis cuerpos Esta serie está acabando con nosotros Yo no me quiero ni imaginar Magno Así que No nos lo vamos a mi género De hecho Nos vemos prontito chicos Por desgracia No nos vemos CC por Antarctica Films Argentina